Básico salsa en línea Básico salsa en línea hombre Comenzamos con el básico adelante y atrás. Para este ejercicio se utilizará el conteo de la siguiente manera. 1. Pie izquierdo adelante 2. Rodilla derecha adelante en el puesto 3. Regreso del pie izquierdo 1. Pie derecho a la posición inicial 5. Pie derecho atrás 6. Rodilla izquierda en el puesto 7. Regreso del pie derecho a la posición inicial La cadencia será 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Se realiza un giro de 90 grados hacia la izquierda para 5, 6, 7 Completando el giro y terminando con 7 en posición inicial E inicia de nuevo 1, 2, 3 y giro Concluyendo de la misma manera Girando siempre por el costado izquierdo y hacia atrás En combinación con el básico adelante y atrás Básico salsa en línea mujer Comienza con el básico 1, 2, 3 En los pasos 5, 6, 7 Se realiza un giro de 180 grados hacia la derecha Y adelante quedando en el paso número 7 O en la posición inicial para comenzar nuevamente 1, 2, 3 Hacia atrás Y se concluye de la misma manera Girando siempre por el lado derecho Adelante en combinación con el básico adelante y atrás Básico salsa en línea en pareja El hombre sujeta a la mujer en posición inicial Para comenzar con básico adelante y atrás dos veces Y luego un básico de salsa en línea El hombre en el paso número 3 Invita a la mujer a seguir hacia adelante Y en los siguientes 5, 6, 7 Se ubica de frente a ella Para continuar el básico inicial ¡Gracias! Básico salsa en línea más giro de la mujer La estructura es similar a la del básico de salsa en línea Pero en el paso número 5 de el hombre Se prepara un giro con la mano izquierda Hacia el interior de la pareja Asegurándose de terminar el giro en uno Ya con la mano abajo Y el pie izquierdo adelante Se combina el básico adelante y atrás Con el básico de salsa En línea más giro de la mujer Y se repite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!